En este video tutorial voy a mostrar cómo usar el secuenciador musical rock, un servicio gratuito disponible en internet. Primero me aseguro de tener abiertas las tres herramientas básicas, buscador, traductor y correo electrónico. Ahora abro la página de la compañía que ofrece este servicio. La dirección es www.avery.com. Aparece el sitio web donde se ofrecen herramientas gratuitas para la edición de imágenes y audio. El sitio está en inglés. Para traducirlo voy a copiar la dirección con las teclas CTRL y C al mismo tiempo. Luego la voy a pegar en el traductor con las teclas CTRL y V corta. Pulso la tecla Enter en el teclado y aparece la traducción, que no es de la mejor calidad, pero funciona. Este es el enlace que conduce al secuenciador rock, pero no va a funcionar si hago clic en él desde el traductor, por eso debo regresar a la página en inglés. Hago clic en el enlace con el botón derecho del ratón y selecciono Abrir en una pestaña nueva. Cuando la barra horizontal se completa aparece esta ventana. Hago clic aquí y se despliega una lista de instrumentos. Selecciono uno y hago clic en este botón. Esta es el área del secuenciador, que está compuesto por una grilla. El eje horizontal es para el tiempo y el eje vertical es para los diferentes sonidos. Esta es el área de los sonidos. Puedo escuchar cada sonido con un clic en este botón. Al hacer clic en un círculo indico la ubicación de un sonido en el tiempo. Para escuchar hago clic en este botón. Puedo cambiar el tempo o rapidez con estas flechas. También puedo cambiar el tempo haciendo clic sobre el metrónomo y moviendo el ratón hacia arriba o abajo con su botón apretado. Con este botón puedo cambiar los sonidos. Hago clic en él y aparece una lista de instrumentos. Voy a elegir piano. Ahora hago clic aquí. Después que desaparece el indicador de descarga, escucho la misma secuencia pero con el nuevo instrumento. Con este botón puedo borrar todo y con este botón puedo generar una secuencia aleatoria. Puedo generar una nueva secuencia aleatoria mientras el secuenciador está en funcionamiento. Con este botón puedo cambiar la cifra indicadora de compás, es decir, la cantidad de tiempos por cada compás. Si cambio la cifra se mantiene la secuencia. Ahora voy a editar la secuencia mientras el secuenciador está funcionando. Con este botón puedo cambiar la dinámica de cada nota. Con este botón puedo cambiar la dinámica de cada nota. Con este botón puedo hacer la dinámica aleatoria. Con este botón hago que todas las notas vuelvan a su dinámica original. Ahora voy a guardar esta melodía. Hago clic en este botón. Escribo el nombre de mi pieza musical en este lugar. Aquí dice que se requiere estar inscrito en el sitio para guardar la secuencia. Para inscribirme hago clic en este botón. Pongo un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico, contraseña, hago clic aquí y finalmente hago clic en el botón de abajo. Apareció este botón que me permite guardar la secuencia. Luego de que ha finalizado el proceso es probable que esta ventana quede visible. Esto es un error que debería ser corregido, pero por ahora no es un problema mayor. Voy a volver a la página de inicio de Aviary. Hago clic aquí para ingresar con el nombre y la contraseña que acabo de usar para registrarme. Hago clic en este botón y aparece un saludo. Hago clic aquí y selecciono la opción Your Creations para ver la secuencia que he guardado. Para cada secuencia hay dos archivos. Hago clic aquí para escuchar. Hago clic en el título y aparecen opciones de descarga. Puedo descargar mi secuencia en formato MP3 o WAV. Voy a descargar en formato MP3. Hago clic en Guardar. Elijo un directorio en el disco duro de mi computadora donde quiero guardar el archivo MP3. Escribo el nombre del archivo. En esta oportunidad lo guardé en el escritorio. Ahora voy al escritorio para cerciorarme que el archivo se ha descargado correctamente. En esta oportunidad lo guardé en el escritorio. El archivo es un saludo.